Boca Juniors conquistó el Superclásico del fútbol argentino al derrotar a Ríbar Plate por 2-1 en un emotivo encuentro jugado este domingo por la octava fecha, y así extendió su invicto y una amplísima ventaja al frente de la Superliga de Primera División del fútbol argentino. El colombiano Edwin Cardona, 41, con un fantástico tiro libre, puso en ventaja al equipo Seneice, pero en el segundo tiempo Leonardo Poncio, 69, igualó para Ríbar, y enseguida el uruguayo Naitán Nández, 72, convirtió el 2-1 definitivo. Ambos equipos terminaron el partido con 10 jugadores por las expulsiones de Ignacio Fernández, 38, en Ríbar y de Cardona, 61, en Boca. Para el conjunto auriazul significó su octavo triunfo en la misma cantidad de encuentros, por lo cual alcanzó los 24 puntos, y extendió así su mejor arranque de campeonato en el profesionalismo argentino, desde 1931. Con apenas 8 jornadas por delante, Boca ahora le lleva 9 puntos de ventaja a Talleres y San Lorenzo, sus seguidores más cercanos, pero sobre todo, le sacó 12 unidades de distancia a Ríbar, su archienemigo eterno. Teníamos que darles una alegría a los hinchas. Lo ganamos porque salimos a jugar y pudimos imponer nuestro juego en un partido parejo. Solo no me gustaron esos 20 minutos en los que tuvimos un hombre más y no lo supimos aprovechar. Hemos sacado una gran ventaja, pero no va ni el 35% del torneo, consideró Guillermo Barros Eschelotto, el DT de Boca.